es miguelito entonces miguelito usted estaba quemado el nacido entonces miguelito yo que fuera usted le pidiera una disculpa a mi mamá bueno si va y nos cuentan después mario oiga nos cuentas y la recompensa si la recompensa con algo del sueldito de loiga por lo menos porque imagínate que imagínense hasta donde puede llegar de ser de mal hijo que prefiere no venir a trabajar los domingos que darle ese dinero mejor a usted a la lista imagínese prefiere eso irse a jugar en la moto a mujer que mejor venir a trabajar responsablemente y mejor darle ese dinero a usted imagínese usted y mari pero no él quería moto él quería moto para ser libre por completo y él no se va a perder no porque la moto aquí la va a tener guardada dijo aquí la va a haber viejo aquí la vez qué es lo que hacía yo antes de diferencia de la otra moto a esta moto viejo y maria el día que nosotros fuimos fuimos allá que probablemente fue día de vacil cuando fuimos a nahuizalco y a comprar y todo día de vacil la bicho en el teléfono estaba comprando y después ir a comer allá yo dije miguelito así como es a ver con nosotros que prefirió di que quedarse trabajando aquí por no ir con nosotros sí o sea me refiero que con un grito hasta yo me olvide esto imagínese cuando miguelito cuando miguelito y sabe por qué porque sabía que iba a salir temprano en la moto a perderse domingo a perderse seguramente 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 y seguramente vaya a lo que ya te dijo de que aunque te vea en una cama de hospital yo no te creo ni vamos nada lo que es nada así que hasta que la de mar y salga de su propia boca y que me enseña de pruebas porque es capaz que vuelva convencer a ella dígale que a led y me está dígale me está dígale maitra así que no hasta que yo no tengo las pruebas de que voy a empezar hasta ayudar a tu mamá por lo menos en gastos así que ya no se espera grandes o sea alguna enfermedad algo que ella quiera hacer y que tenga el proyecto por ejemplo el día de la madre yo esperaba que le diera por una máquina nueva de coser donde diablo todavía andamos en prime me le dije vaya miguelito que le pueda coger y ya me dijo qué me dios la ismaria y en la casa donde está quedando le llega un montón de zancudo porque está un poquito retirada está bien en el mero campo va donde hay un montón de arbolitos y todo entonces llega bastante zancudo a quedarse en ella entonces vino ella y hay unas raquetas que venden que son para matar los zancudos que veo un saludo entonces le dijo a miguelito le dijo a miguelito mira a miguel le dijo fíjate que yo quiero una raqueta de las que venden para matar los zancudos vaya para el trabajo usted le dijo pues sí por eso es medio para trabajar ya medio su sueldo el de ella medio yo con mi sueldito y está de más medio allá tiene el hermano preferido medio que le puede mandar cinco dólares imagínense ustedes así como así como te escuchaba se escucha como que vos está resentido pero ahora la pregunta es será el colmo que también le pedis a tu hermano no a sapito este algo sabe pero me imagino que le dijiste voy a ir a un viaje le cree usted sapito a otros 300 dólares aquí a miguel que no vaya a usted porque me dijo mira que no lo conoce y me dices que yo le quería regalar la moto pero ella se me adelantó la felicitación no sabía usted o sea él no le dijo a usted que la vía ya tenía moto cuando ya tenía la moto y le creo y le creo porque si dice que la quiere quitar porque no terminó de pagarla desgraciado vaya y cuando bueno yo veía la moto pero yo no no había que ir a la de él hablando del carro de él y yo le di a miguel va a decir ya tiene moto no ha visto la moto que ha comprado no ha visto la moto del sapo yo le dije a él y por la apretada la moto oye como le va a decir a sapo si malo a la moto se lo va a ir es que nada por metido yo sigo insistiendo que este año le hubiera ido a más tener en rueda de alambre no es que definitivamente no me hagan esto por favor definitivamente cuando le cayó de la cámara recién nacido no me ha ido tirado si era creciente lo hubiera no me ha ido allá fuera puro renacuajo a la madre que el niño lo vio miren no me di a tu vida a la pablita de la marrera me di a la pablita de la marrera me di a la pablita de la marrera me di a la pablita de la marrera pues cosas suyas porque cada quien pero imagínense ya dejó abandonado un hijo ahora dejar tirada una madre como que ya eso es ser 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 un una persona a la persona si malas personas aquí en todo está acá gracias cuando yo te decía decirle a tu mamá que quiere trabajar aquí de el silencio que me decía que no está enferma que sólo enferma pase que ya no está más para allá que para acá porque la glade le va a salir enferma y nada que ver cabal y nada que ver la que menos enferma un día no más que amaneció con gripe de ahí para ya no se ha enfermado y allá estaba matando sola sola porque porque ni el hijo le iba a ver los domingos ni siquiera a ver la iba como quien como quien pero después que venía diciendo aquí que ya pasaba en la barra que yo pasaba aquí que yo pasaba y con ellos con ella con ella camarones y todo bien bonito bien convivencia familiar convivencia familiar como familiar pero la verdad no me alcanzaba el tiempo vaya ajá entonces vamos a volver al tema inicial pase por favor lo que estaban al tema inicial una retroalimentación es que de un de un tema sale otro y después otro y otro y otro y otro entonces volviendo a recapitular el principio desde que veníamos anteriormente en los vídeos anteriores hace como 20 vídeos donde esta chica nosotros nos fuimos a ecuador a disfrutar a conocer muchísimos lugares pero resulta que en un día que andaban trabajando les quedó tiempo hasta para planear una salida que llevan a tener la norma fue la que la invitó a comer pero después vio que se dio riata al agar la zarca con con la angie entonces dijo para que sigan los problemas allá y escuchar pelea yo me quedo aquí pero vino vino tico que es otro influencia también de masas influencia para pregúntele a la vez y le fue bien allá en cancún por la influencia de tico entonces entonces gracias al influencer de tico gracias a la influencia de tico sí pero más que según hasta donde yo escuché la historia para para hacer una una un resumen fue tico quien le llamó a a sapo y le dijo vamos la avenida típica tico que era creador de contenido y creando contenido dijo el vayas entonces entonces este resulta por llamado de tico que le llamó a sapo y sapo ahora que tiene su carro en lugar de usarlo para cosas buenas se me hace que vos vas a hacer el armando de antes porque armando para que ocupaba la casa solo para babosadas en la casa y ahora que tiene el carro papá mira estos bichos si se atreven a molestar a suscriptores para babosada a vos te va a agarrar de sapo digo de pato te va a agarrar de pato cada vez cada vez que estos bichos